en el mercado Mezuca, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda. Allí está Michel Caballero y nos trae los detalles. Muy buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión. Nos encontramos en el mercado de Mezuca, en el municipio Sucre del estado Miranda, donde se desarrolla este dispositivo en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Y conversamos con William Contreras, que es Superintendente Nacional de los Derechos de la Defensa Socioeconómica. Justamente para que nos hable sobre el balance que tiene sobre este recorrido y esta inspección. Sí, muy buenos días. Como lo habíamos prometido la semana pasada, la gran misión Abastecimiento Soberano llegó para quedarse en la parroquia Sucre. Perdón, en el municipio Sucre del estado Miranda. Continuamos con la operación de seguimiento, acompañamiento y fiscalización a todos los establecimientos comerciales de este municipio, particularmente el mercado de Mezuca. Hemos conseguido cualquier cantidad de irregularidades. Es reiterativo el tema de que los funcionarios de Carlos Ocarín no se hacen responsables absolutamente de nada. Tiene que venir el gobierno del presidente Nicolás Maduro a poner orden. Y en este caso, nosotros seguimos revisando cada uno del establecimiento en profundidad su funcionamiento. La administración de este mercado municipal está técnicamente atendida por los compañeros de SUNAGRO, de la SUNDE, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del CENIA y de la Contraloría Sanitaria, para regularizar los diferentes ilícitos que ya en su momento habíamos informado. Tenemos un despliegue de funcionarios de las diferentes instituciones, no solamente revisando el tema de los precios, sino que además también las cuestiones que tienen que ver con las normas tributarias, la evasión fiscal, las condiciones de atención a las personas, porque no solamente se trata del tema del precio. La ley de precios justo también señala el derecho que tienen las personas a ser bien atendidas, a que haya cuidado con relación al manejo de alimentos. Ahí vimos una serie de establecimientos que no tienen un precio, tela araña y la gente comprando sus productos ahí en esas condiciones. Bueno, ya las autoridades correspondientes, puntistas sanitarios, están actuando. Pero yo quisiera más bien darle la palabra al mayor general Unera, que es el jefe de la red central, para que haya el balance completo de esta operación en este momento.